Así como hemos recordado a Don Quique Luca que el día de ayer cumplió 101 años de vida vamos a recordar a otro personaje que naciera en Cuba un 11 de diciembre de 1916 imagínense, Don Quique nació en diciembre de 1912 y sigue vivo este personaje nació en diciembre de 1916 pero ya no está con nosotros sin lugar a dudas, él revolucionó la música latina su huella no solamente fue en nuestro continente de habla hispana sino en los Estados Unidos fue toda una sensación el rey del mambo, Damaso Pérez Prado un hombre que ha sido único, incomparable en su creación musical recordamos acá un fragmento muy especial de algún show, de algún video de este genial músico, no solamente músico sino también Pérez Prado fue pianista así que aquí lo tenemos en el piano, Pérez Prado en Oye lo que te conviene